Son varios los retos que tienen que enfrentar los ganaderos del municipio de Fresnillo, así lo informó el presidente de la Asociación Ganadera Local. Tenemos que enfrentar el problema nosotros mismos, sin embargo tenemos que ser optimistas y luchar por la actividad de la cual vivimos y sustentimos, y aparte de eso no se nos olvida que somos productores de alimentos y que tenemos que contribuir para la población en general. La verdad es que más o menos se mantiene, hay algunos que en ocasiones causan baja porque se dejan de ejercer la actividad, pero hay a veces que otros los reemplazan porque quieren iniciar con una noble y bonita actividad que es la ganadería. La verdad en ocasiones sí, más que nada aquí en Fresnillo porque tenemos año con año meses de sequía y unos a veces son más prolongados, son más meses al año, pero bueno, pues de eso vivimos y tenemos que echarle ganas. Hacemos las peticiones correspondientes, mas sin embargo, pues desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones no tenemos una solución positiva. Prácticamente han sido o han ido disminuyendo. Nosotros estamos todavía con esas solicitudes de cisternas, verdad, para el acarreo de agua cuando se necesita, pero unas solicitudes quedaron ahí en la C-Campo, aunque hicieron el compromiso de sacarlas adelante, bueno, pues desafortunadamente no han salido. Esperemos que este año ya ahora sí volteen a ver al sector ganadero en los tres niveles de gobierno y bueno, pues le apliquen algo de apoyo del recurso de nuestros impuestos que pagamos año con año. Tenemos varios retos y entre ellos, bueno, pues la falta de forraje y la falta del agua. Todavía tenemos esperanzas que a ver si nos llegan algo de aguas nieves como son, pues ahora en enero, en diciembre no hubo, pero bueno, a ver si en estos días de enero, pues ojalá llegaran las aguas nieves que a veces nos llegan. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Marlene Hernández